bienvenido mi gente que lo que con que lo que tenemos la pampara prendía hoy estamos reditamos este auto on fire hoy hoy estamos on fire ok vamos allá chicos hoy le traigo el vídeo con la maldita pampara de la pampara prendía mi gente hoy estamos on fire y nada más y nada menos que hoy vamos a hablar mi gente de amon us amon us es un juego chico multijugador que es muy bueno y es el top ahora mismo es viral totalmente viral de qué consiste este videojuego se trata de una nave van 8 personas en una nave y máximo 10 tienen que haber de 1 a 3 impostores y el resto viene siendo tripulación la tripulación se encarga de arreglar las cosas en la nave y los impostores tienen que sabotear la nave o matar a los tripulantes ok cada vez que se mate a alguien y alguien lo vea presiona el botón de emergencia y se hace un debate y quien 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 uno piensa y quien tenga más votos para sacarlo de la nave porque puede ser un impostor es echado de la nave cómo se gana y cómo se pierde fácil se gana o ganan los impostores matando a todos o saboteando toda la nave el oxígeno cualquier cosa de sistema electricidad lo que sea sabotea la nave y ganamos de esa forma o los tripulantes que son los que están en la nave normal que ellos tienen que arreglar las cosas y cada vez que pase un accidente o maten a alguien tú lo puedes ir sacando por votaciones y si logran sacar a los tres o al uno o a los dos impostores que hay en la partida entonces gana los tripulantes si los impostores matan a todos gana los impostores así que voy a enseñarle cómo descargarlo fácil y sencillo mi gente muy fácil y sencillo tenemos un segundito por aquí ok donde está donde está captura capturar pantalla de poder en capturar pantalla no lo tengo puesto capturar pantalla y captura de videojuego vamos a cerrarlo eso y esto por aquí ok ahora sí ahora sí estamos bien vamos allá ok vamos a lo siguiente esta es la carpeta ok la carpeta del juego y así se llama el juego así se llama el juego amor amor ok amor este es el juego que ha rompido fronteras y te voy a enseñar el link que está en la descripción del vídeo para cómo descargarlo ok y es fácil y sencillo una vez abrimos el link le damos aquí descargamos descomprimimos y estamos listo estamos súper listo para empezar a jugar algo que sí le recomiendo a la gente es es lo siguiente abrir como administrador ok clic derecho ejecutar como administrador eso es muy 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 importante mi gente así que no se pierdan de este juego tan grande tan chulo es súper bueno se los recomiendo voy a abrirle un poquito para que vean un poquito sobre el juego ok voy a abrirlo viene parchado viene parchado craqueado se puede jugar online se puede jugar local o se puede jugar con un grupo ok le das a online aquí creas tu partida damos segundo un segundo el sonido está muy ok aquí creas ok local eso para jugar entre la casa entre las computadoras en línea normal modo libre por ahí lo tiene también modo libre no he probado el modo libre ok crear partida puedes crear una partida pública o privada como tú quieras pública encontrar una partida y privada te da ingresa un código ok te da un código cuando la creas y le das ese código a tus amigos y pueden jugar online y pueden jugar entre todos bien chulo caben 10 personas por partida ok encontrar pero lo aquí y así como ven funcionan todos los servidores déjenme entrar a uno rápido ven ahí estoy el juego totalmente funcionando chicos totalmente está funcionando que pampara bueno vamos a ver aquí avisa quienes son hay dos impostores no se sabe quiénes son los impostores si eres tú el impostor te avisa eres impostor y te pone el equipo de impostores y se ve en rojo los impostores pueden ir bajar por aquí acceso aquí y todo ese tipo de cosas ok vamos aquí vamos allá hay que saber quién es quién y así es el juego más o menos era para que lo vean un poquito bueno me salgo me salgo es algo bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que les guste no olviden suscribirse darle like y compartir dejen su comentario ahí abajo si le gustó el vídeo y si le guste el juego ok no olviden tienen que tener winrar también a la hora de todo a la hora de descargar el juego no olviden que tienen que tener winrar winrar instalado el winrar instalado que se está de aquí aquí como lo ven lo descargan winrar lo voy a dejar ahí abajo también la descripción del vídeo para que se le haga más fácil chao chao y